Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy este vídeo es para anunciar que ahora mismo estoy en directo y otra cosita más, por eso el vídeo se va a quedar subido. Primero eso, ahora mismo estoy en directo en Twitch, a las 6 y media habré empezado más o menos, por lo cual cuando este vídeo se suba aproximadamente. Podéis ver mi canal que estará en la descripción y que es pues algo así, solo que no está ahora mismo arrancado. Y os invito a que vengáis a jugar al Isaac un ratito, que vamos a hacer el daily run y un par de cosillas más. Y otras cosas que vayan surgiendo a lo largo del día de hoy. Ahora mismo estoy manteniendo un horario de streaming de lunes a jueves fijo de 6 y media, a partir de las 6 y media durante unas 3 horas más o menos. Y los domingos algo abierto para ver qué hago, en principios viernes y sábados descansando. Veremos si puedo mantener este horario, pero por lo menos para que tengáis claro que esas horas se están haciendo y que las 6 y media son hora española peninsular. GMT más 2 ahora mismo creo, le sumáis a los restiles las horas que tengáis que restarle. Aparte de eso, he creado un servidor de Discord para el canal, que ya tenía uno de hace un montón de tiempo, pero es que ni me acuerdo cómo estaba el servidor. Y lo he destrozado, me he ido y fuera, fuera el servidor. He creado uno nuevo, que también tenéis en la descripción, es algo más, está más o menos algo así. Lo puse ayer en Twitter para que fuesen entrando unas cuantas personas que lo viesen en Twitter. Lo puse bastante tarde, pero bueno, aquí lo tenéis en el vídeo para que podáis acceder, tendréis un enlace en la descripción. ¿Para qué vamos a hacer este servidor en principio? Para este domingo me gustaría intentar, va a ser bastante difícil, pero vamos a intentarlo, conseguir gente que pueda jugar al mod de The Binding of Isaac Racing Plus. Este mod te permite hacer carreras con otras personas, te da un contador de tiempo y varias herramientas para que todo el mundo pueda empezar a la misma vez, que esto es bastante útil. Y me gustaría ver si seríamos capaces de hacer estas carreras y comentarlas. Vosotros jugáis las carreras y yo las comento. Me gustaría ver si para el domingo podíamos reunir por lo menos cuatro personas y si pudiésemos reunir un número mayor de personas, como organizar un mini tornillo para ir probando este formato que me apetece probar, me apetece ver si puedo juntar cuatro personas a la vez para correr, ponerlas en la pantalla las cuatro personas y comentar cómo van compitiendo entre ellas en una carrera del Binding of Isaac, lo cual me parece bastante interesante. Y ver qué pasa. Pues eso, hoy vamos a estar jugando normal al Isaac, comentaré un poco más en el directo sobre el tema de las carreras, pero me gustaría que entraseis al servidor de Discord y os pusieseis en contacto conmigo para ver si estáis disponibles para jugar estas carreras. Probáis el mod del Racing of Isaac, que os dejaré el enlace en la descripción, ya lo puse en el vídeo de ayer también, y vemos a ver qué tal va. Así que nada, nos vemos ahora en el directo y si este vídeo lo veis a mucho tiempo vista, entrad al Discord igualmente, que puede ser bastante divertido. ¡Hasta luego!